¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Suponía que iba a empezar un poquito antes, pero tuvo un pequeño problema y se trabó todo este pedo Pero ya está jalando bien Así que vamos a seguir aquí con la historia que es la Sigmen Ada Que es la historia de lo que hace esta Eira O sea, lo que está haciendo Eira mientras Leon estaba haciendo lo que es su historia Este, y pues vamos a ver qué sale Uy, esta parte Porque sigo pensando que es una tontería Levanta bien las manos para que pueda verla Lo siento, pero seguir órdenes de una mujer se me hace muy del siglo actual ¡Fachista! ¡Oh, una vagina! Si corto de ese vestido, chance podré tener una mejor visibilidad de su... Un poco de consejo La próxima vez usa calzones Leon ¿Cuánto tiempo? ¿Es en serio? O sea, solo... Traigo unos lentes Es en serio ¿Tú tienes un problema en la visión? No, siempre he visto como todas las personas Borroso y de lejos ¡Leon! ¡Mis ojos, mis cordias! ¿Ya no veo borroso? ¡Ya no veo borroso! ¡Bien! Y es en la historia, chicos De cómo Eira salvó a Leon del oculista Diera el oculista Luis tiene lo vuestro Está esperando en el castillo Contacta con él de inmediato Entendido Entendido Y ese preto faldeo de Leon Si lo ves, líquídalo Si lo ves, ¡mátalo! No sabe nada importante Aparte me vio la vagina No va a recordar absolutamente nada Por los próximos cinco días No necesitamos distracciones Quiero que te pongas calzones ¡Sí! Aburrido Ay Ay, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Recuperar la muestra Ok Tengo que ir por el averi... ¡Oh! ¿Arpones? ¡Uy! ¿Me van a dar un lanzarpones? ¿Me van a dar un lanzarpones? Quiero un lanzarpones 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 Tengo una selección de buenas cosas En lo que te vende Es que lanza el S Él es el del DS No quiero vender nada de esto Porque tal vez lo ocupe después Así que voy a guardar ¿Qué te vende? ¿Es ese lanzarpone? ¡Uy! Sí ¿Cómo que soy pobre? ¿Cómo que soy pobre? ¿Cómo que soy pobre? Aquí tengo al lado a la... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Espera! ¿Estás asumiendo mi género? ¡Ah! Y cambiamos a este Muere, 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 muere Entra cuchillo Salen las tripas Así es como funcionan las empresas japonesas Que ya lo vi Que ya lo vi Ah, mira Hola ¡Adiós! Ok, ya tenemos esto Entonces vámonos para acá ¡Mátalo! 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 Es que no tenía punto de disparo Pero What the Uy no aguanto nada Se murió Bienvenido Tengo una selección de buenas cosas What are you, boy? Is that all strange? He 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 Thank you Y ya no me alcanzo a parar nada más What are you selling? Let's go Is that all strange? He 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 Las dos espinelas He lo me dice que no debo vender estas Esta chance sí porque Pero no sé Ow Y si no funcionó Ni pedo bro Esta vez no jalo No ha sido tu A los dos Atan en el fuego del infierno ¿Dónde está? Esta Si era cuestión de ver gente disparada primero Yo fui más rápida ¿Alguno más? Creo que no ¿Está chingada si es para que escapó? Sí Ok aquí llegan esas niñetas Ok aquí llegan esas niñetas O sea, ¿pero por dónde? Ah, ahí está ¡Ay, Dios! ¡Uy, son un chingo! Y a los tres de chicadas, o como de que no Y bájale también, pinche buhonero, que si no también te toca a ti Ok, pues vámonos por acá Hoy ha sido un día interesante Ahorita estoy trabajando en ventas, entonces realmente Te toca escuchar a cada persona Hoy me tocó escuchar a un musulmán Hablando súper casualmente de la homofobia O sea, súper casualmente de lo homofóbico que es Que pues, ok O sea Entiendo por qué es normal en su cultura Pero no lo respaldo para nada Es como, güey, qué pedo Está todo mal, todo mal, todo mal Y uno tiene que ser como que, ah, Simón Y pues, obviamente no le puedo decir Usted no está pendejo chinga a su madre Porque le corren Porque el trabajo funciona así Pero no, no tengo el tresor O sea que acá hay uno Ok, entonces vámonos por este lado Porque quiero el tresor Dame Dame, dame, dame Dámelo Va a ser este ¿Y cuál es el problema? El tesoro Me lleva la masacuata Al chile no era lo que quería ¿Dónde está el pinche tesoro? Dice mi bowling The gate is Uy, ya Me estaba yendo mal Tengo que ir por acá Me estoy yendo mal Tengo que ir por acá No, de aquí vengo Este No sé ubicarme No valgo Madre Ya creo que sí Tengo que ir para acá Pero O sea, quiero conseguir El tesoro primero Debe haber alguna forma De llegar hasta esta escalera Que simplemente No estoy hallando Por acá Mira, ahí hay otro Para no dejar cabos sueltos Vamos a matar De una vez ¿Dónde estás? Mil vueltas Mil vueltas de carnero A ver si no me vuelvo Ahora A ver si no me pierdo Ok Sí Sí, sí Me perdí Ok ¿Saben qué? Vamos a seguir el camino normal No hay por qué Complicarse la vida Ahí está Vamos a dispararle a este Güey Ok Ok So Right now ¡Chao! Son muchos. Esos son mil veces más rápidos. TMP. ¿Cómo es que siga viendo? Ok, ya. Yo creo que ya tenemos lo importante aquí, así que... ¡Vámonos! Vamos, Comón. Vamos todos allá. Vámonos a la baby. Sí. Ah, Leon ya se llevó los tesoros, pinche tacaño. No. Dame algo culo. Uy, más arpones que no puedo ocupar. ¿Qué? Eh... ¿Estás bien? No, no pasa nada. Nadie te vio, bebé. Oye. Me refería a que no saliste en cámara. Pero será. O sea, no es aquí. ¿Qué será? No sé. Oye. 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 No entiendo dónde está el tesoro. Ah, ahí. Ah, caca. Clientes adoran comer aquí. Cómo me encanta esa frase. Me encanta porque también funciona en inglés. It's poop. People order our parties. De hecho, irónicamente, es de esos pocos casos donde el español funciona mejor que el inglés. Muerto. Hola. Dame. Muere. Bien. Ok. Ok. Esto ya está roto porque Leon ya pasó por aquí. Ay, no. ¿De dónde sacaron otro? Güey, ¿de dónde sacaron otro garritas? Uh, ¿de dónde? Que aquí me van a hacer cagada. No. 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 No, ya. Ya. ¡A su madre! ¿Me te escapito? Bueno, es justo, o sea, pues básicamente, o sea, la primera es bueno, va, no hay pecs. En los huevos, en los huevos. No. Matadas. ¿Estaría chido tener alguna granada de luz? Ok, ya sé lo que me espera, así que... Vamos a recargar armas. Toma, 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 toma. Igual no me complico la vida y me voy por acá. Sí, 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 mejor. ¿Sabes? El bugonero también debería venderte... Este... Granadas. O sea, pon tú que entiendo que municiones no, porque pues él también tiene que sobrevivir. Entonces, normalmente solamente te vende lo que le sobra. Bien. Bien. Uy, dinerito rico. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido Te tengo para vender algunas cositas Así que Voy a vender Botella Y lo rellenaré de nuevo Gracias Gracias Estas las guardaré por ahora Estamos personas civilizadas Y tengamos un orden en nuestras cosas Porque todo el mundo sabe Que yo siempre soy una persona De orden Ahí está No puedo meterle los arpones aquí No ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a necesitar primero el maletín chingón y ya después voy a comprar el arcón. ¡Qué mal plan! Quiero usar mi arpón. Quiero lanzar flechas como Legolas. Ok. Pues ya sabemos a lo que nos enfrentamos realmente. Pues al mal paso no se debe ver el colmillo. Ok. En mis tiempos. No, no, es que quiero agarrar esa granada de luz me puede servir mucho. Y oye. Ok. No se vale que pueda golpearte otra vez. Por lo menos. Ok. Antes de que me mate. Uy. Váyanse a la puta que los diez mil parió. No. 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 No es que no puedo. No puedo. No puedo. No puedo, necesito aunque sea un tiempo Para poder tratar de quitar esa chingadera de ahí Ah, te dejé el jugo en el En el rifle El jugo to play Ok Ok, con esto me debería dar suficiente tiempo El garrita no se va a ver afectado Pero todo lo demás sí No se puede Ah, que estrés Que según yo se ha contado otro golpe de este güey ¿Alguna idea de cómo pasarse este güey? Ahí es donde se activa Ok La puta madre Güey, voy caminando No estoy haciendo ni madres Ni siquiera No No O sea, ya es lo suficientemente difícil Con este wey solo ¡Pierda! ¿Por qué se activó? ¡Estoy caminando super despacio! ¡No! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! Tantas balas desperdiciadas Tantas cosas perdidas ¿Y todo por qué? La reja bloquea la puerta No dejo de darle vueltas a lo del cofre vacío Quizás debería echarle un vistazo con más calma ¡Oh! Eso está cool Ok 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 ¿Será que tengo que ir por otro lado? Vamos a ver ¿Qué onda Shari? ¿Cómo estás? Este... ¿Qué onda Shari? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tengo una selección de buenas cosas ¿Qué estás vendiendo? Vamos a vender nuestros calzones Ah, siento que no traía Este... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me alcanza! Y con este me va a alcanzar Me lleva Quiero, quiero comprar esa cosa ¿Cómo estás Shari? Cuéntame ¿Cómo has estado? Con este solo ¡zele un ilegal! Sí Pero si ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 에서 ¿Dónde estás? ¿Dónde tienes? Específicamente porque es de Lano, Jinchii. ¡Hola! ¡Matada! Y luego... ¡Ay, me alegro mucho que seas happy! ¿Tienes pensado regresar a hacer directo, Shari? ¿Y eso qué pasó? Cuenta... Si van a comprar el chisme, cuente el chisme completo. ¡Ah, cool! ¡Vuelve la Shari Noco! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Ay, verga! ¡Adiós! Ya Claudia visita la casa y empezó a criticar lo que teníamos y lo que no. De todo suelo nos compraron un librero. Y dijimos... Ok, que algo sirve para aguantar, pendeja. Puedo escuchar críticas y recibo un librero. ¡Esto era mi trabajo! Es... Nada más que en lugar de libreros es dinero. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puto! ¡Nasí me dio! ¡Ah! ¡Hijo de puto! ¿Cabronarse? ¿Dante? ¿Él? No se abre. Pero... ¿Qué era lo que te iba a decir? Antes que no se iban a sacarse, güey. O sea, pudiste no complicarte la vida. Él hará algo malo a Sophie cuando seamos... Pero... Pues eso los tiró así como que a la ligera. O sea, como que nada más lanzó el comentario. ¿Es super random o...? ¿O cómo fue ese pedo? ¿Quién necesita...? Oli. Está claramente no está cargada. O sea, ¿por qué tengo que comprarles un albonero en vez de... O sea, una completamente nada. Ah, ok, ok, ok. No mames. Ah. Espera. Pero no hay muchos capítulos en esas mismas series policíacas donde explican de que puede haber casos completamente opuestos. Y no hay muchos casos donde explican de que nuevamente la que lo suele a veces también hacer es la mujer. Entonces es como de que... O sea, ni así entiendo su lógica porque es como que... O sea, yo veo muchos programas policíacos. A mí me gustan mucho los dramas policíacos. Pero... No sé. Y la suciedad. Este se va a transformar sí o sí. Eh, lo sabía. ¡Listo! ¡Qué raro! Me lleva la masacota. Esto es de a huevo. Pero es que no entiendo lo de la hendidura. No entiendo lo que quieren que ponga ahí. Bienvenido. Tengo una selección de buenas cosas en el saco. ¿Qué estás vendiendo? Ya te puedo comprarle esa cosa. ¿Qué estás comprando? Todavía no puedo comprarle. Chicos. ¿Alguna idea? O sea, veo esto, pero... ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que iba a poder vender el reloj, güey. Ah, quietito. Oye, huele bien rico, amor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Leon. Estoy desculpa, pero no puedo estar conmigo. Leon, lo siento, pero no nos pueden ver juntos. ¿Qué dirá la saciedad? Bueno, ya están en la zona de esto. ¿Qué, qué te acabe? ¡Oh! Uy, Loro! ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no Me lleva la masacuata. No puede ser. Esto es un cambio enorme, siempre mutando es un cambio enorme. Por tanto, anda jugando un palo. A ver, me quedo atrás. También con la familia, por parte de mi abuela. A ver, me quedo atrás, me quedo atrás, me quedo atrás, me quedo atrás. A ver, me quedo atrás, me quedo atrás, me quedo atrás. A ver, I know that deal. A ver... Acabo de tener Una bala en pleno aire Listo El león sensualón disparando Sí, o sea Eida tiene la panocha Toda papaloteada Porque es como que está escuchando a su Leon A hacerse partir su madre con otros vatos Y es como de que Que rico, que sabrosano Leon Listo Cuando me dijiste que me la metas entera No me refería a esto Ahora que tengo la prueba No me serviste No me serviste ¡Saddler! ¡Mi chico, Saddler! ¡Saddler! ¡Saddler! Estás conmigo, Luis Soy un investigador Hacido por Saddler He encontrado por el que Saddler No hables No hables No hables Aquí El Dildo El Saddler Tiene que hacerlo Tienes que hacerlo ¡Luis! 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 ¿Vamos a subir al micro? Ahí está Dormir, no he dormido nada y me caigo O bueno, hablar con mi cama He encontrado a Luis Sinfortunadamente, un poco tarde ¿Has encontrado a Luis? Un poco tarde No, Saddler Me lleva La verga Eliminaste a Leon No, no Si eso es el caso Entonces, si igual podemos aprovechar Sobre la hecha de suerte Char que Saddler está distraído para recuperar la muestra Fin Del Capítulo Jack Krauser La organización ha sometido a Jack Krauser a todo tipo de estudios Su talento y carácter Las están demostrando dentro y fuera del campo de batalla Si no fuera porque es el mejor Sería un peligro para nosotros Mi opinión Es puto jajaja Jaajaja Jajaja Jaajaja Jaajaja Si empieza a estar inquieto Saludar el niño Estudiado su estilo de combate Y sé como lidiar con Hace un fisting que no mames Craser responde a Krauser La misión de espiar a la secta Pero también me envió a mí Para vigilar a Krauser Ha visto que Krauser Ha cedido a la tentación de las plagas El poder que representa Nefasto para la organización Pero quizás un mal menor Al fin y al cabo su misión era acabar con esta farsa Me temo que al final Este montaje se vendrá abajo Tanto peor para él Al final le tocará hacer el chivo expiatorio Por eso debo asegurarme De que todo siga bien Hasta ahora La organización sobre Tierra de Krauser Ah, esto ya Es lo que acabo de leer ¡Oh! ¿Guardar? Sí Nos vemos, Genshi Descansa Sueña bonito Capítulo 4 Banda ¿Qué es la noticia de nuestro amigo Leon? ¿Qué hay de nuevo con nuestro amigo Leon? ¿La sample? Me está poniendo fácil ¿La muestra? La tiene Sutlen Parece que se ha unido nuestra pequeña treta Perfecto Perfecto No confío ni en ti ni en Wesker Pasas de lista No me digas ¿Cómo sabes? Conozco a Wesker desde hace mucho más tiempo que tú Pronto lo comprobaremos Pronto lo comprobaremos Ve mi paquete En efecto, lo haremos No, guácala Mío Mujeres Que diga Sí, lo haremos Oye, Leo Que ha montado ese Leon Es mejor Es mejor que mejor La gente de Sander está aterrada Ya falta poco Ah, no Se habla romántico Ya falta poco para su destrucción Cuando rescatele Ya no será un problema No De Leon Se ocupará Krauser Ya estoy un poco cansado Ya no vamos a tardar mucho En cerrar De todo el stream Este Y pues es que igual Todavía mañana Ahora me toca trabajar Así que ¡Guau! ¡Guau! Quiero uno de esos ¡Guau! ¡Plomas! Capítulo 4 Impide el asesinato de Leon ¿Ok? Vamos a estar relativamente corto ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin puedo caminar por esto! ¡Qué cool! Tengo una selección De una buena ¿Qué es tu chico? ¿Qué le vas a pagar? ¿Qué le vas a pagar? ¿Qué le vas a pagar? Pues yo creo que ya no me van a dar más Entonces Entonces Me vi tres Gracias Me voy a enojar mucho donde sí los vaya a ocupar. Dame el bendito lanzarpones. Gracias. Uy. Pues es un momento tarde para probarlo. ¡Hala! What the fuck, por eso se va a atacar. Muerto. No me muevas tanto en la cámara, juego. Ok. No, perdón, mi amor. Para ser tan grande no te cumpliste bien los huevos. No, perdón. No, perdón. Toma. Uy. Dame, dame. Cuídense y saludos, Sandy. Los queremos. Igual. Nos vemos después. Descansa, Shari. Sí. Sí. Sí, yo ahorita ya no tardo mucho en terminar los huevos. Toma. ah... Diglas. Piuca. Diglas. Excuse me. Espera, espérate, ¿cómo consigo eso? Muerto El destroce a cráneos 3.000 Voy a acostumbrarme a hacer más el cuchillo Porque Estoy quedando sin balas Dame Dame Arreglaste post Ups, ahora está de parada ¿Uno? A ver Adiós A ver Adiós ¡Au! Copamos este Adiós a ti Dame, dame Dámelo 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 Creo que No quería ir Todavía por aquí Está Está Toma Estoy muy orgullosa Todo chingón Con todo lo que me estás dando Pero Todo dinero rico Y ya entiende Estoy entrando al revés Si es por acá Pero Pasando otra entrada Ataca 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 Sino que en muchos casos Dentro de los mismos Se encargaron de diseñar Nueva ruta Chingas Los ojos de gato Y ahorita me das El gato Y diría de los tres colores Es un puesto de artillería Necesita la llave Para activación azul Ok No recuerdo este mapa Realmente no recuerdo A la puta Ok No recuerdo este mapa 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 El cuarto y lo recibe No recuerdo No recuerdo ¿Qué? 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 ¿Por qué explotó el mío? O sea, según la lógica del juego ¿Por qué él me explotó? ¿Alguien me puede decir? Escucho el lanzador de flechas Pero no lo veo Ya lo vi Mira, nos paramos dos veces Fallaste y yo estoy ¿De hecho hay tesoros por aquí? Oh, ¿te vas a meter? Usar escaleras es para tontos Ok Ok ¿Qué pasó? Bajarse, ok. Ok, ya lo vi. Ok, same, 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 same. Ok, same, 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 same. Uy. A los tres son chingadaso, ¿qué les parece? A ver, rapadre. Ok. Oh, eso es trampa. ¡Eso es trampa! Ahí está. Solo ocupa las armas en el momento. Ah, los demás no tuvieron nada. Mataños. Mataños. Ok. 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 No. ¡Hala, Dios! ¡Hala, Dios! Pero ¡Vámonos! ¡A la madre! ¡Ah, ok! ¿Puedo llegar a la otra? Ok Lo probemos ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale, Don! ¡Dale! Ok O sea, yo agradezco ¿Pero por qué encontrar los dos? No me quieren dejar más tiempo Espérate, ¿cómo que límite de tiempo? ¿Cómo que límite de tiempo y a dónde tengo que ir? Ok, creo que ya entiendo qué tengo que hacer Es como una montaña rusa Como la montaña rusa masculera del mundo Ok Ok ¡Suscríbete! Literalmente estas armas se llaman seducos Y sirve específicamente para eso Tú me explotas, yo te exploto No pasa nada ¡Te voy a mandar! ¡Ata la ninja! Pero sí me dio tiempo, ¿verdad? ¿Esperar un barco? Sí, sí me dio tiempo, sí me dio tiempo Bien, 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 bien Y espero por todo lo bonito Sí, 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 gracias Gracias, juego, gracias Banda, lo vamos a dejar por acá Este, nada más voy a guardar la partida Y lo vamos a dejar por aquí Es de, hay que descansar Le doy yo mañana trabajo Así que gracias por acompañarme el día de hoy en el estudio Los quiero un chingo Tengo algo interesante que comprar realmente Dos de estos igual Entonces guardemos Y lo vamos a dejar por acá Ya seguiremos la historia de Aida Todavía faltan algunos capítulos recién Porque falta la historia de Aida Y la segunda de Aida Porque recordemos que Aida tiene como que la Como que la segunda historia Esa es que nunca la he jugado Esta parte del plano tampoco Entonces Me estoy sorprendiendo Me está gustando Me está gustando este como DLC que tenía Que te hace bien feliz en el juego Así que banda Nos vemos El domingo Ahorita nos vamos a ver hasta el domingo Con Drama rompa Así que chicos Lo chingo Nos vemos Bye